Donald Trump está de regreso en la Casa Blanca y si bien esto no cambiará lo que la mayoría de los críticos piensan de él, debería obligarlos a mirarse de cerca en el espejo. Ellos perdieron estas elecciones tanto como Trump las ganó. Quienes ven al ganador como un profundo rechazo a las convenciones actuales de Washington tienen razón. Es como un ateo que desafía las enseñanzas de una iglesia, el desafío que plantea no radica tanto en lo que hace, sino en el hecho de que pone en tela de juicio las creencias en las que se basa la autoridad. El futuro presidente ha demostrado que las ortodoxias políticas del país están en bancarrota y que los dirigentes de todas las instituciones de Estados Unidos, tanto privadas como públicas, que basan su pretensión de autoridad en su lealtad a esas ortodoxias son ahora vulnerables. La victoria de Donald Trump es la segunda de sus tres candidaturas a la presidencia. En ambas victorias, derrotó a una mujer, lo que sugiere una vez más que a muchos votantes les cuesta imaginar a una mujer en el salón oval. La victoria republicana corona el sorprendente regreso de un hombre que fue acusado de conspirar para revertir las últimas elecciones, pero que aprovechó las frustraciones y temores por la economía y la migración ilegal para derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris.